amigos en seis segundos se actualiza anime battlegrounds vamos a ver qué nos espera nuevo código nuevas islas amigos impecable a ver si nos echa el mapa y empezamos amigos acá tenemos la edición número uno la región de one piece cracks tenemos códigos no se pierda nada porque vamos a mostrar todo bien tenemos nueva en región de one piece excelente tres nuevas arenas ahora vamos a mostrar 15 nuevos fighters 15 nuevas habilidades y epic business amigos esto quiere decir son escenas épicas a ver para empezar amigos vamos a ver tenemos en la parte del mapa como dijimos amigos tenemos al costado la región de one piece que está pulpicada ahora vamos a irnos en un barquito justamente queda para allá así que vamos a empezar a recorrer lo que es el mapa vamos a agarrar el barco allá también había vamos al barco directamente para entrar vamos allá así que amigos vamos a agarrar nuestro barco súper barco pirata ahí está y lo agarramos a ver bien entramos al barco cracks entramos al barco y nos fijamos y por qué porque vamos a tener que ir al siguiente mapa que tenemos que ir para allá amigos justamente tenemos que ir para allá a donde está ese ancla que esa es la nueva la nueva zona de la zona de one piece ahora vamos a poner los códigos somos nivel 180 amigos ojo somos nivel 180 tenemos cuatro millones hemos formado mucho para esta actualización así que espero que no vaya bien bien amigos hemos llegado a lo que es la zona excelente la zona no amigos está brutal y ojo apenas amigos entramos tenemos de niveles 402 amigos nivel 402 acá tenemos para digamos derrotar digamos para empezar a subir lo que es experiencia monedas vamos a amigos a usarlo todo obviamente el susano vamos a seguir vamos a poner los códigos a ver cuántos no da de monedas gemas y demás a ver excelente vamos a ver las arenas amigos también a ver si podemos completar alguna y todo lo demás a mí esto lo que tiene que ver con la actualización a ver cuánto me da monedas cuatro años casi amigos casi un millón nada un poco de amigos a que tenemos a ver excelente tú que hay algo que no hay nada me baitearon y a ver vamos a ver a saber si podemos conseguir la primera arena que estamos en el mapa allá creo que estamos viendo la primera arena vamos a ver no sabemos es la primera segunda pero acá tenemos en la primera arena sí que vamos a ver también vamos a colocar cada arena a entrar a ver cuál es el búho si demás a ver bien entrar nivel 400 requerido ojo me parece que no metemos en la última está punk amigos está la última si mira la última que tenemos a ver vamos a ver tenemos el coco ojo con coco tenemos acá más fushi si son y tenemos el boss que nadie amigos excelente el bozardo que nadie que está full picado cracks este avión este difícil habíamos estará difícil estará difícil vamos a ver amigos cuál es la siguiente la punta en la la más difícil de verdad ya tenemos más a ver creo que por allá tenemos otra más me parece que me metimos en el lugar difícil me parece que nos metimos en el lugar difícil a ver vamos a esperar un poco para poder saltar ahí a ver ahora ahí saltamos 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 vuelve la arena bueno pasa nada no voy a volver no voy a ver el amigo no voy a ver si yo quiero estar acá a ver estamos en la cactus island ahora si el tacto island excelente a ver si podemos verificar dónde está la y allá amigos hemos encontrado si lo que es la arena de la cactus que está la segunda me parece una primera ya te digo me parece que la primera la segunda ya te lo digo si la que actúa amigos y la primera después bien la giant bueno amigos está la primera vamos a ver años los 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 enemigos de acá a ver conseguir ok nivel 200 requiere así que está la que podemos hacer a ver bien vamos amigos bueno tenemos a how me how tenemos a how excelente tenemos a big man y tenemos a daico amigos excelente amigos ese es el que quiero grax es el que quiero así que empezamos si vamos amigos a soltar a los de q excelente vamos amigos a mejorar todo bien y vamos amigos a sacar de qs para eso lo trajimos amigos para eso detrás cracks bien vamos a ver si lo podemos completar y debo a también a ver cuántas monedas te da el nivel 182 amigos estamos muy picados ahora vamos a poner el código no se preocupen ahí estamos vamos a derrotar a mi hack bien me da muchas monedas vamos a seguir amigos acá excelente vamos a ver el susano también adiós al susano excelente amigos vayan dejando su ley porque estamos replicados bien y de paso bonus vamos a ver las escenas épicas se dijeron que había escenas épicas así que esperemos que me salga alguna bien niveles 183 me sirve la locura ahí va matamos a este excelente seguimos amigos con fed bar grande crack gracias amigos gracias por eso cracks ahí estamos gracias por suscribirse amigos ahí está gracias gracias por sus amigos gracias por la sub brother ahí estamos excelente tuqui ahí va nivel 184 amigos una locura 184 amigos 184 estamos replicados ahí va seguimos bien y ahí estamos vamos amigos por acá vamos a matar a esto seguramente ahora ponga más más de cubamos vamos a ver más de tus amigos más de q a esta tuki tuki ahí estamos más de q bien tenemos para poner 30 más si está la vamos a pasar amigos esto lo tenemos que pasar cracks esto lo tenemos que pasar amigos ahí estamos 185 va seguimos seguimos amigos 16% va a costar un poquito pero no pasa nada porque tenemos mucho nivel ahí va excelente tuqui ahí va hacemos 292 de la locura los locura bien excelente a ver que imagínense lo que me toque lo que es el jefe final será locura yo comento que sé a ver bien ahí está después vamos a recorrer la otra que es la giant island eso ahora lo vamos a recorrer no se preocupen ahí está lo único que no quiero que me maten a todos los todos los de curo vamos a ver a esperar que se mueran todos los de qs para ir ahí estamos 190 excelente vamos a matar a todos los amigos hemos sacado más de qs y porque ya siempre me mataron a todos me habían matado a todos los de tus amigos así que ahora va a costar un poquito menos seguimos amigos el poder actualmente más fuertes es este me a casi 1100 amigos saca amigos 1100 saca nuestro nuestro susano excelente seguimos amigos matando acá 20 por ciento recién está difícil amigos está pero bueno eso es para el nivel 200 pero no pasa nada pues estamos por llegar al nivel 200 bien aparte de nuestro gobierno están replicados ahí está cuantos ahora 1002 amigos 1002 increíble lax 1002 estamos replicados ahí está big mom nivel 189 hemos subido bien estamos recuperando amigos para seguir tirando más tenemos para tirar 20 más 22 más así que no se preocupen porque vamos a llegar rápido el tema que no quiero sacar a todos juntos porque me los mata a todos juntos y me muero después me quedo sin monedas ahí estamos vamos a seguir sacando a poco big mama ves big man ahí estamos seguimos tiramos amigos acá el susano tú que bien saca un montón hubiera de susano lo hemos subido un nivel más somos nivel 190 me mató todo lo que us me mataron a todos los que es importante mato a este amigos matamos a este y sacamos más más de tus amigos no se preocupen cracks ahí va ahí está matamos tenemos matar a este tú bien me da las monedas y voy para allá vamos a sacar a los que usé ahí va a ver me queda para demás ojo ahí va tu caminos ahora sí ahora sí cracks matamos a este le queda poca vida bien amigos muy bien muy bien cracks muy bien este le queda poca vida excelente tú que ahora sí bien y este avión es excelente ahora sí publicado para bedward no bedward el de mike no amigos bedward de mike no nivel 191 amigos estamos replicado cracks bien vamos a conseguir mucho más y sacamos los últimos aviones los últimos lo vamos a sacar cuando consigamos a digamos matar al otro sigue al jefe 21 que excelente vamos amigos por el susano tuki tiramos el susano excelente viendo y al 192 me hice una locura ahí estamos ahí estamos 50 por ciento recién recién había 50 por ciento excelente ahora vamos a poner el código no se preocupen cracks es malo vamos a poner ahora amigos no actualizaron justo estaba terminando cracks actualización y justo estaba terminando no te la puedo creer amigo justo estaba terminando no me la conté es amigo en serio me lo decía usted estaba terminando en el chat amigo no pero amigo no me la podés no me la podés hacer esto amigo estaba justo terminando lo que no me la conté es amigo no me la conté es no me la conté es no me la conté dinero amigo no me la conté iner en serio me lo decís de en serio amigo de en serio pero no pasa nada amigos no pasa nada en serio amigos y en cracks estamos llegando estamos llegando de vuelta a la isla y amigos efe en el chat jacks efe en el chat me gasté todo amigos me gasté todo y no nada me me gasté todas las monedas crack y me hicieron show dan amigos increíble cracks que increíble ver qué mala suerte que tenemos que pasa nada yo no pasa nada cracks no pasa nada ahora vamos a mostrar la isla gigante que nos faltó excelente pasan amigos no pasa nada vamos amigos a seguir juntando un poquito más de monedas el código de dios están están fallando pero lo vamos a poner los códigos para que sepan cuáles son y bueno cuando funcione los pongan si tenemos uno que es update 1 si uno de los códigos es el plis work es uno de los códigos y el otro update 1 si sólo dos códigos que están funcionando pero nada amigos están están no digamos está roto si pusieron acá y el disco des broken sí working bueno amigos están trabajando en los códigos así que en la que funcione van a estar andando no se proben cracks ahí estamos el código amigos es el siguiente plz word a la una a la dos a tres excelente años 200 gemas tira cracks 200 gemas increíble amigos es el código dale like amigos porque está full picado excelente y bien amigos excelente bien hemos conseguido un poquito bueno vamos a ver vamos a mostrar lo que es la isla que faltó que es esta la punk si la punk island hemos mostrado lo que es la cactus y después tenemos la otra esa la cactus no si está la cactus entonces si está la cactus a ver allá no hay nada allá solamente tenemos que pasar por la que gusta la gente no sea menos no es la cactus la que fuimos recién y allá 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 para vamos directamente para acá y la que está allá esa la que está allá es la que tenemos que ir así que vamos directamente un segundo pasamos por acá tú que pasamos y la que está allá la gigante no sí y de paso mostramos lo que son los jefes y demás ahí estamos mostramos un segundo lo bueno que no te morís acá ahí va no increíble bien esa la gigante amigos espera que tenemos que cruzar por allá el agua no creo te mate no te mataron bien amigos estamos que entre island vamos a ver bueno allá justamente está lo que es la arena nice y vamos a mostrar el jefe no y después amigos qué nivel que digamos para el máximo tenéis del nivel 400 amigos para el máximo a ver ahí estamos 1300 excelente y tenés a ver no sé ya excelente suami tenemos a sanji tenemos a zora y tenemos bien cracks increíble en sitios se va a poner recontento dios en sito luffy tenemos amigos luffy se va a poner contentos con luffy en sito va a estar full picado pero espero te haya gustado el vídeo cracks lo queremos mucho y nos vemos en el siguiente vídeo que va a estar full picado pasando todo así que adiós guapo